Es bueno saber de que en el Perú anualmente se detectan 5.600 casos de cáncer de cuello uterino, que es la enfermedad cancerosa que más mata a las mujeres peruanas. De estas, 2.500 mujeres mueren anualmente por esta enfermedad. Es decir, el día de hoy van a fallecer 6 mujeres peruanas por cáncer de cuello uterino. Es necesario saber de que el cáncer al cuello uterino se puede considerar el día de hoy como una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, el objetivo del Estado en este caso es proteger a las niñas que no han tenido todavía relaciones sexuales con la finalidad de que el cuerpo esté inmunizado cuando el virus pueda llegar, de tal manera que no se produzca el cáncer. El Perú es el primer país en Sudamérica que implanta un programa de prevención del cáncer al cuello uterino en forma absolutamente gratuita. El día de hoy estamos empezando también con Trujillo y Arequipa, pero hay ciudades como Huancayo, como Cusco que van a también empezar a aplicar. Este año vamos a vacunar a 2.500 niñas, es decir, hasta fines de diciembre, pero el año próximo pensamos vacunar 50.000 y así sucesivamente. La vacunación se va a efectuar en los centros de atención primaria de salud. Precisamente salud ha creado las unidades básicas de atención primaria para que sean esos lugares donde se deban aplicar. Naturalmente, esto requiere en primer lugar la información por parte de los padres de familia de lo que es la vacuna y el consentimiento. No olvidemos que estamos tratando con niñas que son menores de edad y que no tienen todavía conciencia plena de lo que podría ser esto. La vacuna prácticamente no tiene efectos secundarios, tiene mucho menos efectos secundarios que las vacunas que se ponen para la gripe u otras patologías. De tal manera que podemos garantizar la absoluta seguridad de esta vacuna.